¡Hola! Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy María, me encontráis en todas partes como Pórpora, Porpita, y os doy la bienvenida de entrada a este universo tan guay que hemos creado aquí y si sois nuevos o nuevas os doy las gracias por estar aquí, os invito a quedaros conmigo. Y hoy vengo con un vídeo en el que realmente no creo que aporte gran cosa al ser humano, pero me preguntáis mucho por el tema de los delineados. Entonces he querido hacer un repaso sobre las técnicas más básicas, de hecho ahora mismo llevo cada ojo maquillado de una forma, porque llevo dos delineados, los dos últimos que he grabado son los que se me han quedado ahora, pero os he grabado cuatro técnicas diferentes. Entonces ya sabéis que yo no soy maquilladora, yo soy una usuaria a la que le encanta el tema del maquillaje y lo que he ido aprendiendo lo he ido aprendiendo sola o de ver tutoriales y el tema del delineado es algo que fue cuestión de practicar muchísimo y de mucho ensayo y error y de mucho tenerme que desmaquillar prácticamente entera porque la había liado parda con el delineado. Y poco a poco es verdad que se le va cogiendo un poquito la facilidad y va viendo la forma de tu ojo y de qué manera te puede favorecer más, qué tipo de técnica te gusta más, etc. Entonces nada, voy a repasar cuatro técnicas fundamentales, una va a ser el lápiz, que es lo más fácil, voy a ir de fácil a difícil, otra va a ser el rotulador clásico de delinear, que también es bastante sencillo, y después delineadores en gel y delineadores líquidos. Os dejo todo lo que voy a utilizar en la cajita de información y nada, os invito a practicar, a decirme qué técnica utilizáis vosotros y a decirme si os animáis con los delineados, que es una técnica muy bonita, que yo creo que favorece mucho a todas, aunque tengáis el párpado un poco caído, se puede hacer siguiendo siempre la línea del ojo y jugando un poco con el dibujo. Y nada, espero que os guste el vídeo y os dejo con los paso a paso. Bueno, yo me veo súper rara sin delineado, porque estoy acostumbrada siempre a llevar delineado y sin maquillar entera y sin delineado, me veo súper extraña. Pero bueno, vale, la primera técnica que os voy a decir va a ser con lápiz. Esto es lo más fácil, lo que yo creo que deben hacer los principiantes y la que yo creo de verdad que es más fácil de hacer. Entonces, un lápiz que nos guste. Yo voy a coger el 12 horas True Color Eyeliner de Dermacol, que es un lápiz que está muy pigmentado y además que dura 12 horas. Que eso pues está muy bien y además es testado oftalmológicamente. Y lo que hago es, bueno, yo lo que me he hecho ha sido ponerme una prebase de párpado y un poquito de sombra color piel. Normalmente no me dejaría tan plano, me haría un poquito de cuenca, etc. Pero bueno, para que se vea bien la técnica no me he puesto nada, simplemente he igualado el tono del párpado. Entonces, ¿qué hago? Hago una línea a ras de las pestañas sin cuidado. Yo si veis, tumbo el poco el lápiz. O sea, esto no lo hago porque es que así ni me manejo y además me hago daño. Entonces yo lo que hago es poner el lápiz un poco así y ya está. Y voy ahí un poco sin ton ni son. Me da igual si me sale torcida, me da igual si no me sale igual por todo sitio. Nada, simplemente deposito producto ahí. Y deposito un poquito más en la parte externa porque es la que voy a difuminar. Y ahora, antes de que el lápiz se asiente, cojo una brocha que sea planita, que sea planita pero que tenga pelito. Y lo que hago es difuminarlo. Lo voy difuminando hacia la parte final de mi ceja. O sea, el mismo color que hay ahí lo voy tirando hacia arriba. ¿Que quiero intensificar más ese rabillo? Pues por la misma sombra que tengo. Que ya he creado. Hago una línea que vaya dirigida hacia el final de mi ceja. Deposito ahí más cantidad de lápiz. Y vuelvo a difuminar. Ahora lo que hago es completar un poquito por abajo para que la línea tenga como un sentido. Lo que hago es lo mismo. Pongo un poquito de cantidad aquí debajo, justamente en el ángulo externo. Y difumino con una brocha más finita. Y lo que hago es unirlo con el rabillo. Solo por la parte de fuera. Y ya está. Ventaja de este tipo de delineado es que no hace falta maña ninguna. Tú te pones la línea del ojo como te salga y después simplemente vas difuminando y al ir la difuminando se va perfeccionando sola. Luego el rabillo lo estiras hasta donde tú quieras. Eso ya a gustos. Yo por ejemplo me lo saco bastante. Pero lo podéis dejar más fino, más alto, más bajo, depende de esto. Pero siempre siguiendo la dirección de la línea de las pestañas inferiores hacia la ceja. Hacia el final de la ceja. En el otro ojo me lo voy a hacer un delineado con un formato rotulador. Estos para mí, si queréis pasaros al líquido, al delineado líquido, que es el más vistoso, son los más fáciles de utilizar. Los formatos rotulador. Esto es verdad que cada uno tiene su maña y tiene su forma de hacérselo. Y para cada uno será más fácil una cosa u otra. En mi caso ya os digo que los más fáciles y de los que tiro siempre que voy con prisa es los que tienen formato rotulador. Y una cosa que busco es que tengan la punta muy larga. ¿Por qué? Porque como mi técnica es tumbar el pincel, o sea, tumbar el eyeliner, lo que me da precisión es la propia punta. Si yo hago así no tengo precisión ninguna. Entonces mi truco es apoyar la punta y de ahí tirar. Así siempre me sale creciente y muy derecha. Entonces yo busco siempre delineadores que tengan la punta muy larga. Estos que se llaman color eyeliner, que a mí me gustan un montón y la rabia que me da es que no lo hay negro. Este formato de delineador del macol no lo hay negro, si no sería mi favorito. Pero bueno, lo voy a hacer con el marrón y veis que tiene una punta muy larga. Eso es lo que me da la precisión y la facilidad. Entonces lo que yo hago aquí es, me vengo al principio del párpado, a la parte más finita y apoyo. O sea, solo he apoyado, apoyo. ¿Veis? Ya he creado el principio, que es lo más chungo. Y ahora de ahí vuelvo a apoyar y tiro para atrás. Ahora mismo me da igual si no está derecho, porque ahora voy a volver. Pero lo que me marco es la línea, digamos, básica. Que no está derecha, da igual. Y ahora, con la misma punta, como os digo, me mido la línea como iría hasta el final de la ceja. Y marco en la misma dirección y con la punta todo lo larga que es. O sea, la punta me sirve de medida para el rabillo. La línea de pestañas inferiores sería la dirección y me marco el rabillo ahí, con toda la punta así. Y ahora ya lo que hago es rellenar. O sea, ahora cojo del final de este y vuelvo hacia atrás. Y voy rellenando. Y así se quedaría, a menos que yo lo quiera más gordo. ¿Que lo quiera más gordo? Pues sigo siempre hacia adentro. Voy siempre poniéndome aquí y rellenando hacia adentro. Haciéndolo con la punta torcida y tirando del rotulador así, es mucho más fácil que si tratáis de hacerlo pensando en un rotulador normal de escribir. O sea, pensad así, tumbado y haciendo líneas hacia atrás. Es como más preciso os va a salir. Esto para mí es lo más fácil si queréis el estilo de delineado muy marcado que podéis utilizar. Yo el de lápiz para prender, para coger confianza con la línea del ojo, para coger confianza con hacerte cosas así más gorditas y tal. Y luego rápidamente pasaría al formato rotulador con punta bastante larga. Eso es un plus, la punta lo más larga posible. Porque si es gorda, si lo queréis tumbar, va a rozar con el principio del rotulador. Ya no podéis hacer eso de tumbarla que facilita mucho el hacer el eyeliner. Entonces yo busco siempre las puntas lo más largas posible. Vale, me los he quitado más o menos para hacerme... Intentando no quitarme el resto del maquillaje. Vale, para enseñaros dos técnicas más, ahora os voy a enseñar líquido completamente en formatos de estos normales y gel. Gel para mí es más fácil que líquido. Entonces voy a empezar por gel. Los delineadores en gel os pueden venir en este tipo de formato, que este es el gel black de larga duración de Dermacol. Que este tiene arriba un pincelito. Vale, pero el pincelito es así. Es como redondo. No es biselado. Y yo me manejo mejor con los biselados. Entonces yo lo que hago es traerme mi pincel biselado y ya está. Entonces lo abrimos y tiene el gel aquí dentro. Estos suelen quedar más mates. Que hay quien le gusta el acabado mate en los eyeliners. Pues estos suelen quedar más mates y el que os enseñaré después queda como un poco más vinilo. Entonces nada, lo que yo hago es coger producto y ahora limpio el pincel aquí en la tapita. Pero no por quitarle tanto producto, sino por dejarlo más plano posible. Porque al coger producto se puede poner gordo y ya no es tan preciso. Entonces limpio un poco ahí. Y ahora en realidad voy a seguir los mismos pasos que antes. Voy a empezar marcando la línea donde voy a empezar el delineado en la parte interior del ojo. Ese principio. Y ahora voy a seguir muy a ras de pestañas. Sin crear volumen. Sin crear todavía el crecimiento. A ras de pestañas. Esto me da igual si todavía no sale derecho. Llego hasta el final de las pestañas. Cojo un poquito más de cantidad. Y ahora con lo que es el tamaño del bisel. Justo con eso hago el rabillo. Igual que antes siguiendo la línea inferior de pestañas y en dirección al final de las cejas. De hecho yo me lo hago con el ojo abierto. No se me ocurre cerrar el ojo para hacer el eyeliner porque luego sale el eyeliner mirando para Herbes. Que es un pueblo de Sevilla. Entonces sigo la línea esta y pinto donde quiero que vaya la subida. ¿Veis? Y ahora igual que antes, rellenar. Hago el triángulo y relleno. Y ahora lo que hago es unirlo con la línea de abajo. Que lo quiero más ancho. Cojo producto. Y al igual que antes, voy del rabillo hacia adentro. Haciéndolo crecer. Y me lo hago más ancho. Y a eso según el efecto que estéis buscando. ¿Veis que negro? Este es súper negro. Por eso me gusta tanto. Porque es muy muy negro. Y luego una vez que seca no se mueve. Y es de larga duración. Y por último voy con lo que a mí me resulta más complicado. Que a día de hoy incluso todavía me da problema. Y de hecho es el tipo de delineado que menos utilizo. Porque a mí personalmente no me resulta cómodo. Aunque sí que me gusta mucho el acabado. Es el tipo de delineado líquido completamente. Negro también pero líquido. Y que tienen este formato que lo conoceréis porque son súper habituales. De estos hay de mil marcas. Y que ¿por qué no me resultan cómodos? Porque a ver, al ser líquido corremos el riesgo siempre de que se nos manche el párpado de arriba. Secan más tarde que los demás. Tardan más en secar. Entonces yo siempre me lo estoy haciendo y luego estoy un rato así. Intentando no pestañear para que no se me manche el párpado de arriba. Después al ser tan líquido son los que más oscilan y resbalan el pincel. Y es con los que más podemos fallar. Es con los que más podemos cometer errores. No obstante, yo os enseño igualmente cómo me lo hago para que lo veáis. Esto como os digo es líquido. Es totalmente líquido. Es como tinta. Entonces, aunque el proceso que hago es el mismo, vais a ver que no es tan fácil. Aparte la punta me resulta menos cómoda. Empiezo trazando aquí. Es bastante más negro. Pero ya esto que he hecho así para miraros ya me ha dado miedo. Porque me da miedo que se vaya arriba. Voy trazando a ras de las pestañas. Ya veis que es mucho menos preciso que los demás. Hago la raya así un poco a la viruleta. Y veis que brilla. Estos que tienen acabado así como vinilo. Hecho la línea como en el otro. Cojo un poquito más de producto. Y ahora, para hacerme el rabillo me pasa igual. Que como la punta es dura, no me sale nunca como yo lo quiero. Sigo la línea inferior de pestañas hasta el final de mi ceja. ¿Veis? Eso me pasa siempre, siempre. Que no deposita la misma cantidad de producto en todo el sitio. Bueno, y ahora vuelvo hacia atrás. Que eso lo hago siempre. Es el tipo de delineador en el que más descontrolo. ¿Qué queda chulo? Queda chulísimo. Pero que no me lo pondría teniendo prisa. Porque estoy segura que teniendo prisa, meto la pata. Y ahora tienes que quitar el delineado cuando ya tienes la piel maquillada. Y eso es muy complicado. Bueno, el caso. Lo voy extendiendo hasta donde yo quiero. Y uno con las pestañas inferiores. Y ahora completaría con máscara de pestañas que voy a aprovechar y os enseño la diferencia entre demonio y ángel que tengo aquí. Que son también de Dermacol. Pero ya que me había que poner alguna aprovecho y os la enseño. Me voy a poner ángel en el ojo derecho. Las dos me encantan, pero la que más me gusta es Han. No sé si es por la fórmula o por el tipo de aplicador que hace unas pestañas espectaculares. Se nota, ¿no? Y ahora voy con demonio en el otro lado, débil. Que el cepillo es recto, el otro es curvo. Y la fórmula también está muy bien. Pero por lo que sea, el otro me hace más exagerada. Que a mí me encantan las pestañas muy, muy marcadas. Y ya está. Estas serían las cuatro técnicas que yo más utilizo de delineado. Es que en realidad no tiene más misterio. Yo creo que practicar una y mil veces. Empezar por lo más fácil y cuando vayáis cogiendo confianza iros a lo más complicado. Pero que en realidad, también es verdad que la técnica es de cada una. Yo he visto hacer delineado de todo tipo. Yo he visto gente que se hace el rabillo lo primero y después va hacia adentro. He visto gente que del tirón se lo hace a la velocidad de la luz. Que yo me quedo helada. Pero es un poco cada una coger la forma más sencilla de hacerlo. Y es practicar. O sea, yo me he tenido que quitar delineado miles de veces. Porque me habían salido mal. Y con todo el maquillaje hecho, incluso con sombras puestas. Y ahora, dijeron, tenedme que desmaquillar entero. Porque me había salido muy mal. Y empiezas a rectificar y al final la lías todavía más. Entonces, es eso. Es practicar, practicar. Y al final le coges tanto el tranquillo. Que ya os digo que yo prácticamente nunca salgo sin delineado. Me veo... Me acostumbro a verme con él y me veo rarísima sin delineado. Pero bueno. Que al final es cuestión de práctica. Que os animo a poneros a hacerlo. Si no habéis hecho nunca empezar con el lápiz. Y después vais con rotuladores. Que yo creo que es lo más fácil. Y nada. Que quiero que me contéis vuestras experiencias con el eyeliner abajo. Y si os animáis a haceros eyeliner. Que me etiquetéis por Instagram para que yo vea en stories. Me decís. Estoy practicando hacerme delineados con cola porpo. Eso me encantará. Y nada más. Que espero que os haya gustado el vídeo. Os dejo los productos que he utilizado en la cajita de información. Y os dejo por aquí también mi último vídeo. Para que lo veáis si no me visteis. Os recuerdo como siempre que no perdáis vuestro camino y vuestra estrella. Y que peleéis siempre por ella. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.